Hola que tal amigos soy Jaime TreginLatino.net con información sobre Bitcoin recordando que ayer en el análisis técnico que hicimos en el vídeo de ayer decidimos que Bitcoin iba a comenzar a caer por debajo de los 6.900 dólares sucedió tal cual se dijo en ese vídeo pero recordándoles que no se garantiza que los análisis técnicos siempre sean positivos también quiero recordarles que los futuros de CME Groups llegan hasta mañana 31 de septiembre y esa noticia podría estar afectando también el precio del Bitcoin por lo tanto vamos a verlo de inmediato muy bien amigos estamos listos para comenzar con el análisis técnico de hoy 30 de agosto del 2018 y comenzamos con la noticia CME Bitcoin Future Last Trade Date es el 31 de agosto del 2018 esta noticia podría estar afectando entonces el análisis técnico que vayamos a hacer ahora pero pues nada lo vamos a hacer vamos a tratar que sea un análisis técnico afirmativo también quiero mostrarles siempre que en TradingView si no me sigas ahí sígueme por favor porque ahí puedes ver los análisis técnicos que he publicado y vamos a hacer siempre la revisión de los últimos dos mira mira bueno aquí vamos a tomar en cuenta el título nada más retroceso de Bitcoin inminente menor o igual a los 6.900 dólares tú ya sabes obviamente que ha caído entonces no pasa nada ayer publicábamos después de que subí el último vídeo en YouTube ponía Bitcoin poco volumen poco interés alcista sencillo vamos a darle clic yo les comentaba que íbamos a tener una caída en esta zona y les dejaba esta flechita que está un poco fea pero significa que el precio va a comenzar a caer si le damos clic ustedes pueden ver que efectivamente cayó esta zona y hemos tenido esta recuperación que es de lo que vamos a hablar ahora muy bien bueno listo vamos a comenzar entonces con el análisis técnico vamos a tratar de hacerlo rápido para que tengamos una idea clara de lo que podría estar pasando antes que nada quiero decirles que nosotros en el grupo Platinum venimos congelando desde que estamos en los 7.142 en los vídeos anteriores está esa información la cuestión es que decidimos ya tener nuestra primera compra acá donde dice 6.920 si nos vamos bueno esta fue nuestra primera compra y la segunda compra que hicimos fue en los 6.790 ahora como sabíamos nosotros que iba a tocar ese valor realmente ningún trader puede estar 100% seguro de eso pero si te fijas en esta zona justo el precio toca ahí y nos hace la compra a nosotros porque utilizamos los stop limit operamos así claro que sí mira yo te muestro mis transacciones aquí está la primera compra en 6.920 la segunda compra en 6.790 y obviamente ya hemos tomado ganancias los del grupo y yo obviamente la primera venta la hice yo en 6.848 y dos ventas más sobre los bueno en 6.900 dólares cada venta tomando ya ganancias del día de hoy ahora si se fijan en los precios de venta corresponden efectivamente con los precios que hemos puesto acá porque es así como se van mandando las señales en caso de que alguien tenga duda le da clic a lo que se publica se lo voy a mostrar aquí por ejemplo yo les comentaba ya a donde iba a estar nuestra primera compra segunda compra la primera fue acá la segunda acá 6.790 y después de eso pues ya podemos ver que en este gráfico ya justamente nos lo tocó nos lo compró y a partir de ahí el bitcoin vimos que comenzó obviamente a recuperar en su precio después de esto yo así una aclaratoria aquí porque siempre tengo algunos suscriptores en el grupo platinum que me dicen Jaime por qué no manda señales de altcoin en este momento bueno miren lo que sucede es lo siguiente si yo tengo una proyección de bitcoin que va a la baja obviamente si entras en compra en altcoins como ya sabemos que el bitcoin el precio arrastra las altcoins es seguro stop loss entonces la idea del grupo no es perder aunque no mandemos señales en esos momentos es mejor no mandar una señal si vas a entrar en pérdida y si vas a mandar una señal entonces que sea para tratar de obtener ganancias que es lo que yo les comentaba en este caso que podíamos ver que el bitcoin en general estaba arrastrando el mercado a la baja por lo tanto si yo hubiera mandado señales entraríamos en pérdida bueno y eso es justo lo que yo les ponía acá si hubiera mandado señales ayer hoy estaríamos en pérdidas por lo que les pido que tengan paciencia con las señales para altcoin si vamos a entrar en compra pero cuando el mercado se ponga en verde hay que evitar perder lo que ya hemos ganado muy bien un poco más abajo ya podemos ir viendo que acá se daba la señal también de comprar en 6710 es decir estábamos hablando en esa zona que íbamos a crear otra orden de compra de bitcoin en los 6710 usando stop limit solo deben usar un 5% de su capital no usar más en esa zona de compra la razón es esta si el precio hubiera tocado esa zona entonces si definitivamente no se hasta donde hubiera bajado obviamente el precio retrocedió y comenzó a subir como lo podemos ver ya en esta zona que está acá muy bien ahora el análisis técnico que corresponde a este día sería el siguiente primero nos vamos a mover a gráficos de 4 horas porque en este momento si yo lo veo así tal cual está de nueva cuenta no puedo hacer los gráficos de 1 hora nos vamos a mover a gráficos de 4 horas y vamos a comenzar a ver un poco de volumen vamos a ver un poquito también de esa línea de tendencia que tengo acá esta línea roja que tengo acá que nos está dando una pauta muy importante y la razón es la siguiente ayer estábamos nosotros sobre esta zona o sea es decir por arriba de la línea de tendencia yo les decía que iba a caer ok lo que me hizo identificar o por probabilidad que iba a caer era el volumen hoy tenemos el caso justo contrario estamos observen vamos a hacer un dibujo ayer estábamos aquí y ahora estamos aquí es decir estamos justo en el sentido contrario que estábamos ayer si ayer decíamos que iba a bajar hoy decimos que o podríamos llegar a pensar que va a subir pero lo que yo puedo observar es que los 7 mil dólares van a ser una resistencia importante en este caso factor psicológico triple cero línea de tendencia por arriba y el precio con el volumen ya está retrocediendo un poco ahora a nivel de estocástico nos da una zona de entrada nos da un parámetro de hecho quiero comentarles que el RSI muchos traders lo ocupan en el cruce de la media en el punto 50 es decir los que operaron los traders que operan con el RSI y entraron en esta zona si se fijan justo tomaron toda esta ganancia probablemente ellos decidan que aquí va a haber un cruce entonces el Bitcoin va a comenzar a caer entonces la proyección en general que tenemos con el Bitcoin es la siguiente el Bitcoin a pesar que ya nos dio una buena un buen movimiento alcista en esta zona nosotros podemos observar que todavía el MACD aquí nos dio una señal de salida creo que eso está claro ¿verdad? pero en esta zona todavía nos está dando un punto de indecisión más bien orientado a que no debemos de entrar en compra aún fíjense no debemos de entrar en compra sino más bien esperar unas horas más a que esa vela de cuatro horas termine que básicamente va a terminar en aproximadamente treinta y cinco minutos que es lo que estoy viendo aquí y es lo que yo estoy justamente esperando para tomar una decisión y poder enviar una señal al grupo Platinum mientras esos treinta y cinco minutos no finalicen y no pueda ver yo cómo abra la próxima vela si va a ser bueno habría que analizar la próxima vela en qué precio abre en qué precio cierra esta vela también es importante pero en general yo creo que la situación que nos encontramos es de tener paciencia paciencia porque estamos divididos pero personalmente considero que acá en esta zona podemos comenzar a lateralizar un poco ya que estamos bueno vamos a subir esto un poco porque quiero mostrarles algo si bien es cierto tenemos allá acá arriba una resistencia sobre esa línea de tendencia y estamos por debajo de los siete mil dólares esta zona se conoce se conoce en el trading como una zona de distribución es decir en toda esta zona que estoy marcando acá probablemente la ballena que disparó el precio de aquí hasta acá porque obviamente este precio que se movió desde los seis mil setecientos noventa hasta los seis mil novecientos cincuenta y cuatro son operaciones propias de una ballena y ellos no los pueden no lo pueden ocultar por el volumen entonces como nosotros aquí en el canal y mis suscriptores ya aprendimos a manejar por lo menos dos términos de cuatro que es distribución y acumulación ya saben ustedes entonces de lo que yo estoy hablando aquí hay una zona de distribución y que probablemente quien hizo subir este precio comience a vender justo como se ve que lo está haciendo en este momento en esta zona de forma con órdenes más pequeñas que las que utilizó para subir ese precio que es lo que está haciendo está comprando ¿por qué? porque luego va a intentar volver a hacer caer el mercado entonces por probabilidad yo sugiero tener precaución porque podría ir a buscar nuevamente los seis mil setecientos dólares ok esa es la información que quería compartir con ustedes este día si te ha servido por favor suscríbete al canal déjame tu like y nos vemos mañana viernes en el próximo análisis técnico buenas noches gracias 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 gracias